Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio y a todos los televidentes que hasta ahora se conectan con Enlace Noticias. El equipo de Enlace con la comunidad se trasladó hasta el barrio Brisas de Altamira para conocer la historia de una mujer madre cabeza de familia de esta zona. Vamos a conocer las necesidades que actualmente tiene María Cruz. Muy buenas tardes María. Bueno, vamos a contarle a todos los barranqueños cuáles son esas necesidades que actualmente usted vive. Yo pues vivo aquí en la casita de mi hermana, entonces yo quiero que me colaboren con una, yo tengo un lote para que me la colaboren con la vivienda ya, eso es lo que yo estoy pidiendo que una colaboración. Queremos conocer cuál es la condición de actualmente de una de sus hijas. Tiene parálisis cerebral. ¿Cuáles son esas necesidades que ella actualmente vive? Que está así, enfermita y necesito apoyo a ver si me colaboro. ¿Usted actualmente tiene trabajo? No, estoy desempleada, no tengo empleo. ¿Qué es lo que usted le pide a los barranqueños? ¿Cómo la pueden ayudar? Que me colaboren con lo que puedan pagar, si puedo hacer la casita allá abajo en los lotes, la invasión. Soy una madre cabeza de hogar y pues en el momento, como les dije, no tengo empleo y necesito pues con el favor de Dios para decirme colaboro. Esta es la invitación que hace María Cruz desde el barrio Brisas de Altamira. Sigan con más en estudio y estaremos ampliando esta información para que esta mujer y también la comunidad de Barranca Bermeja siga recibiendo alguna de las ayudas de esos buenos corazones de los barranqueños. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.